Estamos en una situación que, obviamente, por el contexto que tenemos en la Unión Europea, pues puede ser positivo, todos los países de nuestro entorno lo están recibiendo, pero vamos a ir más allá, ¿no? ¿Cuál es la realidad después de que ese dinero, haya que devolverlo en X años o no, van a llegar a las empresas y a las familias? Yo creo que eso es lo más preocupante, cómo va a ser esa reforma laboral de la que tanto presumen que van a derogar para crear una nueva, y también cómo las familias, viendo estos aplausos, mientras muchos están en ERTE, otros ni siquiera lo han llegado a cobrar, las persianas de los comercios están cerradas y las personas que estén viendo las noticias o este programa ven al gobierno aplaudiendo y sonriéndose. Bueno, la sonrisa no la podemos ver, gracias a Dios, por las mascarillas que llevan, pero la verdad que asusta muchísimo ver a un gobierno que, obviamente, vive de la escenografía y de la mentira.